Ese vecino es tremenda pieza, pero no sabe lo que tiene Es una historia que me pasó, con un vecino que tuve yo Paseaba en la sala con mi guitarra, haciendo un tema de enamorarlo Y como otra chica se me escapó, oh no, 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 no Pero no importa, me levanté, cambié mi look, me recuperé Cogí un poquito de relleto, y una rica salsa y un merengue Y a mis canciones se las mezclé Y ahora resulta que le han hablado Que ya mis temas se han disparado Que poco a poco estoy en la cima No me preocupa lo que me diga Que esto es la clave y está pegado Y ahora dale carretera a tus zapatos Ya no me sirves tú Ahora me sirves cuando Hace rato lo estoy buscando Y mi momento ya está llegando Que te pasó, que te engancho Oye mulato no se ha cansado Y ahora dale carretera a tus zapatos Ahora me sirven cuatro Mira, te pego uno Te pego dos Te pego tres Y si son cuatro se siente mejor Y ahora dale carretera a tus zapatos Ya no me sirves tú Ahora me sirves cuatro Y por eso yo ando Con un hilito rojo Pa' las malas lenguas Pa' los malos ojos Si a cara Ya no me sirves tú Ahora me sirves cuatro Tú sabes quiénes somos Son los chamatos de la clave Mira tú Ya no me sirves tú Ahora me sirves cuatro Yo no sé qué tienes Que tienes que se mantiene Ya no me sirves tú Si no me creen Pregúntale Ahora me sirves tú Amante y DJ El flecha Patricia la peruana DJ Melao Samurai Esto es lo que hay Ya no me sirves tú El chino Catotimba Ahora me sirves tú Cabina Y como dicen los bambas Felicitame Ya no me sirves tú Ahora me sirves cuatro Oye Si tú no quieres Si tú no quieres No me sales No me sirves tú Ahora me sirves cuatro Y por eso te repito Papito Respeta 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 De tarea Con la casa Cualquiera te saca un suto Aquí cualquiera de la mierda Respeta Respeta Aquí cualquiera te saca un suto Aquí cualquiera de la mierda Por eso Déjate un respetón ¡Gracias!